Fuimos llamados para vivir En su palabra El libro del Génesis En donde continuamos con la historia de Abraham Y ya hemos recorrido con él 25 años Que no son pocos Pero 25 años en donde Este hombre ha aprendido A caminar con el Señor Y simplemente como lo hacemos en cada clase Haremos un recuento de las lecciones aprendidas La fe práctica de Abraham Desde el principio nosotros descubrimos Que Abraham había obedecido El llamado de Dios Y estaba donde debía estar Abraham había entendido Que su obediencia va sujeta A la presencia activa del Señor Abraham había aprendido Que la obediencia precede a la bendición Que importante es que entendamos Que toda bendición requiere de nosotros En primer lugar Un paso de obediencia Abraham también había aprendido Que la fuente de toda su seguridad Es el Señor Y había aprendido y afirmado En la práctica que los suyos tienen valor Parte del ejercicio de la fe También es descubrir Que tenemos una responsabilidad Para con los demás Y por lo tanto En la medida que Abraham iba caminando Con el Señor Abraham había desarrollado Un testimonio Al dar a conocer públicamente Su obediencia Su integridad Y su filiación con el Señor También en estos 25 años Abraham había aprendido Que el Señor es sensible Y atento A sus más íntimos pensamientos Y sentimientos Abraham había aprendido Que el Señor está dispuesto A clarificarle cualquier duda Siempre y cuando Él se mantenga Con una actitud Obediente Y dependiente No basta solamente Con hacerle preguntas Al Señor Sino tener una actitud De sujeción De obediencia Al Señor Abraham había aprendido Que darle al Señor La gloria Debida a su nombre Es esencial Nuestro deber Es adorarle Y esperar En la obra completa Del Señor A nuestro favor Estad quietos Y mirad Que yo soy Dios Ese es el gran llamado Del Señor Y esto es algo Que Abraham Aprendió En la práctica Abraham también En estos 25 años Había aprendido Que no se puede Suplir con ayuda humana El cumplimiento De sus promesas Porque un sustituto Produce pobreza Y no riqueza Tristeza Y no gozo Cuando nosotros Intentamos Como lo hizo Abraham Tratar de hacer O de cumplir La promesa De Dios A través De circunstancias Y méritos Humanos Nos equivocamos Abraham había aprendido Que uno debe Recibir con humildad La disciplina De Dios Y debe buscar Con humildad Y sometimiento El orden Establecido Por el Señor Abraham también Aprendió Que el cumplimiento De las promesas No depende De sus circunstancias Y que el tiempo Está únicamente En las manos Del Señor No se trataba De Él Por lo tanto No era Que el tiempo Iba pasando Y que cada vez Se hacía Más imposible La obra del Señor Sino que todo Dependía Del Señor Y su poder Y el Señor Y su poder No cambian Ni varían Con el tiempo Abraham había aprendido Que el Señor Llama las cosas Que no son Como si fueran Y que nosotros Debemos honrar Su carácter En fe Y también En esperanza Y en la última lección En la lección Que acabamos De ver Abraham había aprendido Que Sara Tenía que estar En la misma Pista Ya que Él y ella Son receptores De la promesa No se trataba Solamente De que Abraham Tuviera clara La obra Del Señor Sino que Sara También tenía que estar En la misma pista Abraham Había aprendido Que las bendiciones Recibidas No lo hacen Señor Sino siervo De los demás Abraham Se reconocía Entonces Como un ministro No solamente Como un receptor De grandes promesas Como un merecedor Único De lo que el Señor Iba a ser Sino que Abraham Se consideraba También Un siervo Abraham Había aprendido Que la gracia Derramada Sobre él Lo obliga A interceder También Por los demás Así como el Señor Se mostraba Bondadoso Para con él Abraham También tenía que aprender A mostrarse Bondadoso Para con Los demás Y Abraham También aprendió Que el Señor No tendrá por inocente Al culpable Pero que su gracia Y su compasión Es sin medida Eso es lo que Él vio Al Señor Cuando se reveló Con el tema De Sodoma Y Gomorra Y por último Abraham Aprendió Que el Señor No hace acepción De personas Y que si Él se suelta Del Señor Simplemente Será un humano Más Digno Merecedor De las consecuencias De sus malos actos Abraham Tenía que caminar De la mano Del Señor Y tanto Sus promesas El cumplimiento De sus promesas Como su vida Misma Dependen De su obediencia Y de la presencia Inalterable Del Señor En su propia vida Así que Ahora vamos a entrar De manera gozosa A algo que hemos esperado Durante todo este tiempo Y que Abraham Había esperado Por más de un cuarto de siglo Que es El cumplimiento De la promesa El capítulo 21 Del 1 al 7 Ahora nos encontramos Con que Abraham Y Sara Por fin Son padres El tiempo Había llegado Y nos dice El capítulo 21 El verso 1 Entonces El Señor Visitó a Sara Como había dicho E hizo el Señor Por Sara Como había Prometido Entonces Por fin Llegamos al momento Un cuarto de siglo Después En que el Señor Cumple su promesa Y vamos a leer Los versículos siguientes Hasta el versículo 7 Dice el verso 2 Del capítulo 21 Y Sara Concibió Y dio a luz Un hijo Abraham En su vejez En el tiempo señalado Que Dios Le había dicho Y Abraham Le puso El nombre De Isaac Al hijo Que le nació Que le dio a luz Sara Y circuncidó Abraham A su hijo Isaac A los ocho días Como Dios Le había mandado Abraham Tenía cien años Cuando le nació Su hijo Isaac Y dijo Sara Dios me ha hecho Reír Cualquiera Que lo oiga Se reirá Conmigo Y añadió ¿Quién le hubiera Dicho a Abraham Que Sara Amamantaría hijos? Pues bien Le he dado A luz Un hijo En su vejez Esta sección Como ustedes Pueden notar Es de solo Siete versículos Pero a pesar De ser corta Está llena De significado En relación Al lugar Protagónico Del Señor En todo Este proceso Porque es evidente Que Abraham Y Sara Son solamente Receptores De la gracia Y el poder De Dios Por ejemplo Encontramos Tres frases Claves En este En este pasaje El primero Dice El Señor Visitó A Sara Como lo había Dicho La segunda frase Es E hizo El Señor Como había Prometido Y la tercera frase Es Sara Concibió En su vejez En el tiempo Señalado Que Dios Le había dicho Por lo tanto Nosotros nos encontramos Con estas tres frases En donde en realidad Abraham Y Sara Son solamente Receptores De la promesa Porque en la primera frase El Señor Visitó a Sara Como había dicho Nosotros Descubrimos La soberanía De Dios Como Dios Lo había Dicho En la segunda frase E hizo El Señor Como había prometido Nosotros encontramos La fidelidad De Dios El Señor Hizo Lo que había Prometido Era algo Que salía De su corazón Que se basaba En su carácter Y en su Fidelidad Y la tercera frase Dice Sara Concibió En su vejez En el tiempo Señalado Que Dios Le había dicho Y por lo tanto Allí nos encontramos Con la puntualidad De Dios El Señor No llega Tarde El Señor No llega Nunca retrasado El Señor Nunca se adelanta Tampoco El Señor Siempre Llegará En su tiempo Y es por eso Que Entonces Nos encontramos Ya con el Nacimiento De Isaac O Isaac Como le dicen En el hebreo Actual Abraham Le pone A este niño Isaac Que se traduce Como risa O el que ríe Recordemos que En el último momento Cuando el Señor Ya le va a confirmar La fecha Del nacimiento De Isaac A Abraham Abraham Ya lo toma Con gozo Y con risa Y lo mismo Le sucede A Sara Por lo tanto Este Isaac Llevaría Impreso En su nombre Tanto el gozo Como la sorpresa A sus padres De este nacimiento Y esto mismo Se ve reflejado En el verso 6 Cuando Sara Confirma El nombre De Isaac Diciendo Dios Me ha hecho Reír Cualquiera Que lo oiga Se reirá Conmigo Ya no se trata De una risa Burlona Se trata Más bien De una risa De gozo Sara Se está Se está Gozando Y cualquiera Que oiga Este testimonio Se gozará También Con ella Esa es de la afirmación ¿Por qué? Porque nos dice Claramente La escritura Que Abraham Tenía 100 años Cuando le nació Su hijo Isaac Y Sara Tenía 90 años Al momento Del alumbramiento Ahora Isaac Cumplió También El rito De la circuncisión Este rito De la circuncisión Que empieza Antes De que Isaac Naciera Antes de que Se cumpliera La promesa Ahora es ya Una realidad Y a los 8 días Abraham Puede Tomar A este niño Que es la promesa De Dios cumplida Y realizar Este acto De circuncisión Que como vimos Era un acto Mediante El cual Abraham Reconocía Delante de Dios Que su descendencia Dependía de él Y que en este niño Entonces Esta descendencia Que sería como La arena del mar Se hará Una realidad Allí La práctica Que fue iniciada Por fe En obediencia Al Señor Es ahora Una realidad Y terminamos Con las palabras De Sara Ella dice En el verso 7 ¿Quién le hubiera dicho Abraham Que Sara Amamantaría hijos? Pues bien Le he dado A luz Un hijo En su vejez Abraham Y Sara Se gozan Con este nacimiento Pero Como el resto De los pasajes Tan paradójicos En la escritura Nosotros nos encontramos Que son Solo 7 versículos Una frase Sumamente corta En donde Encierra Todo el milagro Producido En ellos En el cumplimiento De la promesa De Dios 25 años después Pero que bien Entonces Después del nacimiento Después del nacimiento Nosotros nos encontramos Con una Sexta Prueba Abraham Es sometido A una Sexta prueba Nuevamente Este hombre Tenía que poner Su fe Delante de Dios Su confianza Delante del Señor Y otra vez El Señor Lo probaría Para hacerlo Cada vez Más grande Y en esta oportunidad Abraham Tiene que entregar No a Isaac Porque seguramente Usted está pensando Que se trata De la entrega De Isaac No Todavía no hemos Llegado allí Nosotros hablamos De una entrega Previa Abraham Tiene que entregar A Ismael Al hijo Que él Había tenido Con Agar Un hijo Que nace Producto De su desobediencia Pero con el cual Él había establecido Una relación Un hijo Que el Señor Lo había devuelto Después de que Sara Había echado A su madre Y al pequeño Del campamento Pero que el Señor Los había Hecho Volver Aunque Nosotros vemos Que Sara Propició El nacimiento De Ismael Es evidente Que nunca Ella toleró Su presencia Y ya con el nacimiento De Isaac Las cosas Empiezan a ver De una Manera Distinta Dice El verso 8 Y el niño creció Y fue destetado Y Abraham Hizo un gran Banquete El día Que Isaac Fue Destetado Ahora Es probable Que este banquete Del destete Para Isaac Haya ocurrido Cuando él cumplió Entre 2 Y 3 Años Ahora ¿Qué? ¿Cuántos años Tenía Ismael? De acuerdo A nuestra Cronología Nosotros podemos Pensar que Ismael Podría tener Entre 16 Y 17 Años Al momento Del banquete O al momento En que Sara Se queja Con Abraham De que él Se está burlando De su medio hermano Dice el verso 9 Y Sara Vio al hijo Que Agar La egipcia Le había dado A luz A Abraham Burlándose De su hijo Isaac Y Dijo Abraham Dice el verso 10 Echa fuera A esta sierva Y a su hijo Porque el hijo De esta sierva No ha de ser Heredero Juntamente Con mi hijo Isaac Ahora La reacción De Sara No hay duda Fue desproporcionada Al exigir La expulsión De la familia De Agar Y su hijo Finalmente Se trataba De Isaac Un pequeño De dos o tres años Y de Ismael Un adolescente Probablemente Molestoso Pero No violento Y seguro Ninguna actitud Maliciosa Pero Se manifiesta El corazón De Sara Y por lo tanto Abraham Dice Que Se angustia Pero El nuevamente Tiene que tomar Una decisión Ahora Son interesantes Las palabras Del texto Dice El verso 11 Y el asunto Angustió A Abraham En gran manera Por tratarse De su hijo De seguro Abraham Había establecido Un vínculo paternal Con el adolescente Que lo llevó a sentir Una gran angustia Ante el pedido De Sara Este muchacho No era un muchacho Cualquiera Era su propio hijo Había establecido Una relación Con él Y por lo tanto Esto Lo llena De angustia Nuevamente Probablemente Abraham Estaba recordando El momento anterior Cuando Sara También le pide A Abraham Que eche A Agar Cuando ella También estaba Angustiada Por las molestias De su sierva Por el desprecio De su sierva Como ello la menciona Y Abraham En este momento No está viendo Simplemente A un pequeño Cualquiera Sino a su propio hijo Porque eso es lo que dice El verso 11 Y el asunto Angustió a Abraham En gran manera Por tratarse De su hijo Sin embargo En esta oportunidad El señor No dejó Que Abraham Tomara solo Esta decisión Él Él en este momento Aparece Y avala La decisión De Sara Y promete No dejar a Ismael Desamparado Dice el verso 12 Dice el verso 12 Y el verso 13 Mas Dios Dijo a Abraham No te angusties Por el muchacho Ni por tu sierva Presta atención A todo lo que Sara Te diga Porque por Isaac Será llamada Tu descendencia Y también Del hijo De la sierva Haré Una nación Por ser Tu Descendiente El señor Toma esta situación Y el señor Avala El pedido De Sara Y le ordena A Abraham Que obedezca Que tome La decisión Y que despida A Agar Pero esta vez No es solamente El pedido De Sara Sino la voluntad De Dios Manifiest Manifestada De manera Muy clara A Abraham Por lo tanto Se nos dice En el texto Que Abraham Se levanta Muy de mañana Tomó pan Una odre De agua Lo dio a Agar Poniéndosela Sobre el hombro Y le dio al muchacho Y dice El texto Que la despidió Ahora Esta es una palabra Muy interesante Porque Abraham Despide A Agar Y En hebreo La palabra Despedir Es la palabra Divorcio Y es la palabra Que usa Malaquías En el capítulo Dos El verso Dieciséis Cuando habla Justamente Del divorcio O sea Hay una separación Radical Hay una separación Legal Hay una despedida Final Agar E Ismael Tienen que emprender Su propio camino Sin un destino Aparente Porque ellos Parten Dice El verso Catorce Al final Que ella Se fue Y anduvo Errante Por el desierto De Berseba Probablemente Sin un destino Aparente Y ella Caminando Llegó A gastar También El agua Y en un momento Ella entró En una profunda Desesperanza Pero aquí Tenemos que ver Nuevamente La mano Del señor Porque la mano Del señor No desatendió A este pequeño Que aunque era Hijo de la Desobediencia De Abraham Sin embargo El señor Lo toma En consideración Por el mismo Y también Por la promesa Que le había Hecho A su siervo Es así Entonces Que Abraham Había Entregado A su primer Hijo A la voluntad De Dios Asegurado O completamente Seguro De que el señor Cumplirá Su propósito En él Y eso Es lo que Sucede El verso Diecisiete Dice Odió Dios La voz Del muchacho Que lloraba Y el ángel De Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo Que tienes Agar No temas Porque Dios Ha oído La voz Del muchacho En donde Está Es interesante Que En el primer Caso Cuando Agar Se tuvo que ir Cuando fue Despedida Por Sara Dice Que el niño Recibió El nombre De Ismael Porque es Dios Que ve Y en este Caso En este Segundo Caso Es un Dios Que Oye Que oye El clamor De este De este Pequeño Y por lo tanto Agar será testigo De la provisión De Dios Y de ver Como el Dios Fiel Recuerda sus Promesas También para Con ella Y para el Jovencito Cuyo nombre Sigue dando Testimonio Del Señor Que todo Lo ve Dice Dice El verso 19 Entonces Dios Abrió Los ojos De ella Y vio Un pozo De agua Y fue Y llenó El odre De agua Y dio De beber Al muchacho El Señor Le había dicho Como dice El verso 18 Levántate Alza Al muchacho Y sosténlo Con tu mano Porque yo Haré de él Una Gran Nación Y dice Y Dios Estaba Con el muchacho Que creció Y habitó En el desierto Se hizo Arquero Y habitó En el desierto De Parán Y su madre Tomó Para él Una mujer De la tierra De Egipto Ahora Entonces Nos despedimos De Agar Y de Ismael Que inician Una vida Lejos De Abraham Y por lo tanto Ellos desaparecen De la historia Bíblica Y ahora Empezaremos A ver El desarrollo De Isaac Pero antes De esto Luego De este Esta Tremenda Bendición Y podemos Hablar también De esta Tremenda Prueba Nosotros Nos encontramos Con un segundo Ejercicio Ministerial En Abraham Ya Abraham Había realizado Un primer ejercicio Ministerial Cuando él Tuvo que Interceder Después de recibir Y recibir La confirmación De la promesa Él recibe Un primer ejercicio Ministerial Que tiene que ver Con la intercesión De Abraham Delante de Dios Por los justos De Sodoma Y Gomorra Pero hay un segundo Ejercicio Ministerial En el que Abraham Se ve envuelto Después del nacimiento De Isaac El señor Pone a Abraham A prueba Para que él Levante su testimonio Porque no solamente Se trata De que en nuestras Vidas Nosotros Hagamos algo Por él O que nuestras Vidas Demuestren Que hemos Recibido Algo De él También es Importante Que la integridad De nuestras Vidas La forma En como Vivimos El uso Que nosotros Le damos A nuestras Palabras También Refrende Nuestra relación Con el señor Y el servicio Es también Adoración Al señor Y nuestro Testimonio Es una forma De adorar Y de servir Al señor Debemos recordar Que Abraham En algún Momento Quiso Esquivar Su comunión Con Dios Cuando él Habitando En Gerar Se topó Con el rey Abimelec Y Abraham Trató De engañarlo Haciéndole Creer Que Sara Era simplemente Su hermana El mismo Tema Que él Había Vivido En Egipto Ahora En este Caso Abimelec Tenía Una buena Relación Con el señor Y el señor Le advierte De la situación Y le hace Ver que Abraham Era un Profeta De Dios Y Abraham Tiene que Interceder Por Abimelec Sin embargo No hay Duda Que los Años No habían Endulzado El sabor Amargo Que la experiencia Con Abraham Produjo En Abimelec Y es Evidente Que La relación No estaba Del todo Segura Ahora Nosotros nos Encontramos aquí En el capítulo 21 En los versos 22 y 23 Dice Aconteció por aquel Tiempo que Abimelec Conficol Comandante De su ejército Hablo con Abraham Diciendo Dios Está contigo En todo Lo que haces Ahora pues Júrame aquí Por Dios Que no Obrarás Falsamente Conmigo Ni con mi Descendencia Ni con mi Posteridad Sino que Conforme a la bondad Que te he mostrado Así me mostrarás A mí Y a la tierra Ahora en la cual Has residido Ahora Es evidente Que Abimelec Reconoce La presencia De Dios En la vida De Abraham Pero también Es evidente Que él Está esperando De parte De Abraham Cierta lealtad De la que Aparentemente Él Está Dudando Júrame aquí Por Dios Que no Obrarás Falsamente Conmigo Si recordamos El acontecimiento Anterior Entonces Entenderemos Las razones Por las que Abimelec Está Reclamando Esta lealtad Y esta precisión De parte De El patriarca Este pedido Es fundamental Dios Está con él Pero yo necesito Que tú me pruebes Tu lealtad ¿Cuántas veces Hermanos Nos encontramos En esta Misma Situación Hay gente Que sabe Que nosotros Caminamos Con Dios Porque testificamos De nuestra Relación Con él Pero muchas Veces Nuestra lealtad Nuestra Integridad Nuestra forma De comportarnos Con el prójimo No va de la mano Con el tamaño De la relación Con Dios Que nosotros Decimos Tener Y después De este pedido Dice que Abraham Verso 24 Dice Yo Lo juro Pero Luego se presenta Una Situación Una nueva Situación Con relación A un pozo Genera Una Nueva Un nuevo Problema Entre Abraham Y Abimelec Dice el verso 25 Pero Abraham Se quejó A Abimelec A causa De un pozo De agua Del cual Los siervos De Abimelec Se habían apoderado Y Abimelec Dijo No sé Quien haya Hecho esto Ni tú Me lo habías Hecho saber Ni yo Lo había Oído Hasta Hoy Una situación Nueva Una situación De tensión Una situación En donde Aparentemente Había Desconocimiento Pero también Había Un malestar Abimelec Todavía No podía Confiar Plenamente En Abraham Abraham Había jurado Que No le haría Mal Ni obraría Falsamente Con Abimelec Pero Abimelec Descubre Una situación De la que Abraham Se queja Pero él No había Oído Nunca De este Problema Como ustedes Pueden ver Hay una situación De testimonio Entonces ¿Cómo se Resuelve Esto? La situación Se resolvió Mediante El establecimiento De un pacto De buena Voluntad Pública Entre ambos Líderes Y el levantamiento De un altar En donde Abraham Invocó Al Señor Dice El verso 27 Y Abraham Tomó Ovejas Y vacas Y se los dio A Abimelec Y los dos Hicieron Un pacto Entonces Abraham Puso aparte Siete Corderas Del rebaño Ahora Todo testimonio Público Tiene como base El reconocimiento De que Dios Está Con nosotros Eso es lo que Abimelec Reconoce En Abraham Yo veo Es evidente Que Dios Camina contigo Tú lo has dicho Quizás Lo ve A través Del testimonio De la promesa Cumplida Del nacimiento De Isaac En su vida Es evidente El poder De Dios El nombre De Isaac Esta risa Gozosa Es una demostración De que estos dos Ancianos Han tenido Una criatura Producto De una promesa De larga data De 25 años Atrás De parte De Dios Que ahora Era una Realidad Pero ese El hecho De que Dios Está con nosotros Esta realidad Nos obliga A actuar Como mayordomos Del Señor En cada una De nuestras Decisiones Y de nuestras Responsabilidades Quizás no sea El momento Para verlo Ahora Pero usted Lo puede revisar Después Como a manera De meditación Pero el apóstol Pablo Si usted lee Romanos capítulo 12 y capítulo 13 Usted se va a dar Cuenta que el Llamado de Pablo A vivir una vida Entregada Al Señor Una vida Una vida consagrada Al Señor Producto De sus misericordias Nos obliga A caminar Delante de él Con un testimonio Que le agrade En donde todas Nuestras decisiones Todas nuestras Todas nuestras Responsabilidades Tienen que dar Cuenta de la Presencia De Dios En nuestra Vida Y por lo tanto Como lo hizo Abraham Abraham No solamente Él Realiza Este pacto Con Abimelec Sino Que él Presenta Dice Siete corderas Del rebaño Aparte De las Ovejas Y vacas Que se dieron Mutuamente El pacto Que ellos Realizaron Dice a partir Del verso Veintiocho Entonces Abraham Puso aparte Siete corderas Del rebaño Y Abimelec Dijo Abraham ¿Qué significan Estas siete corderas Que has puesto Aparte? Y él Respondió Tomarás Estas siete corderas De mi mano Para que esto Me sirva De testimonio De que yo Cabé Este pozo Por lo cual Llamó A aquel lugar Berseba Porque allí Juraron los dos Hicieron Pues Un pacto En Berseba Y se levantó Abimelec Con Ficol Comandante De su ejército Y regresaron A la tierra De los Filisteos ¿Y qué hizo Abraham? Dice Abraham plantó Un tamarisco En Berseba Y allí Invocó El nombre Del señor El Dios Eterno Este tema Era un tema Absolutamente Secular Pero era un tema Secular en donde Dios estaba Involucrado Porque Abraham No podía hacer Una separación Entre la bendición Espiritual Y la bendición Secular Él era Él era tanto Un patriarca Como un profeta De Dios Dios caminaba Con él No solamente En el terreno Espiritual Sino que caminaba Con él En todo El terreno Secular Por eso Aún en nuestro Obrar secular Debemos ser Capaces De levantar Un altar Al señor En el mismo Centro De nuestras Actividades Reconociendo Públicamente Que nuestro Dios Es el Dios Eterno Abraham Plantó Un tamarisco En Berseba Y allí Invocó El nombre Del señor Hermanos Yo les pregunto Si ustedes Son capaces En medio De sus dilemas Diarios En medio De sus responsabilidades Laborales En medio De el cumplimiento De los Contractos Y los Pactos Que usted Establece En el mundo Secular En su Trabajo En sus Negocios Yo le pregunto Si es que Después de hacer Una negociación Usted puede Levantar Un altar E invocar El nombre Del señor Reconociendo Que ha actuado Íntegramente Delante De Dios Y en presencia De Dios En todas Las actividades Que usted Realiza Abraham Lo había Entendido De esa Manera Aún En medio De sus Negocios Aún En medio De sus Negociaciones Laborales Y financieras En medio De su Trabajo Por más Mundano Que este Sea Abraham Levantó Un altar Al señor Y invocó El nombre De Dios Porque el Dios Que estaba Con él Que Abimelech Reconocía Como el Dios Presente En la vida De Abraham Ahora Le demandaba Que él Actuase Con integridad En todo Lo que Él Hiciera Dice el Verso 34 Y peregrinó Abraham En la tierra De los Filisteos Por muchos Días El peregrinaje De Abraham Continúa Isaac Ha nacido Isaac Está Creciendo Abraham Está Viviendo Con integridad Abraham Ha pasado La prueba El señor Lo ha confirmado El señor Lo ha ido Le ha ido Clarificando Su voluntad Su voluntad Es evidente Risa Está Presente Pero ahora Nosotros Nos encontramos En el capítulo 22 Del verso 1 Al 19 Con la séptima Y última Prueba De Abraham Abraham Entrega A Isaac No solamente Abraham Había entregado A Ismael Abraham Durante todo Su peregrinaje Había Tenido Que entregar Sus Seguridades Su Confianza Había Tenido Que entregar Su propia Vitalidad Había Tenido Que entregar Sus propios Sueños Había Tenido Que entregar Su testimonio Pero ahora El señor Lo prueba Por última Vez El señor Entonces En el capítulo 22 En el verso 1 Dice Aconteció Que después De estas cosas Dios Probó A Abraham Y le dijo Abraham Y él Respondió M Aquí Nuevamente El señor Se presenta Delante De Abraham Y lo hace Con Absoluta Autoridad Y con Absoluta Claridad Ahora Si nosotros Vemos El pasaje El propósito De Dios Con respecto A esta Conversación Que tendría Con Abraham En este momento Es sumamente Claro Dice El versículo 1 Dios Probó Abraham El señor El señor No es que Llegó Y observó Algo En Abraham Que no estaba Correcto Y decidió Probarlo No El señor Vino Con la Intención De probar Abraham Esa 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 Absolutamente Evidente En este Caso Porque el señor Siempre es Transparente Con la manifestación De su Voluntad Y por eso Nosotros Podemos Preguntarnos Que es lo que El señor Quería Probar Que es lo que El señor Quería Testear En la vida De Abraham Bueno Nosotros Podemos Decir Que era La disposición De Abraham De seguir Considerando A Dios Como el guía Soberano E incondicional De su propia Vida Nuevamente Abraham Ya lo tenía Todo Tenía Al hijo De la promesa Tenía Su propio Testimonio Pero era Necesario Probar Una vez Más Su corazón Para ver Si Abraham Tenía La suficiente Disposición Para seguir Considerando Al señor Como el guía Soberano Como el señor Soberano E incondicional De su propia Vida Si nosotros Vamos Por ejemplo Al libro De Santiago En el nuevo Testamento Dice El verso 12 Del capítulo 1 Bienaventurado El hombre Que persevera Bajo la prueba Porque una vez Que ha sido Aprobado Recibirá La corona De la vida Que el señor Ha prometido A los Que le aman El mismo El mismo Santiago Dice Tened Por sumo Gozo Hermanos Míos El que Os halléis En diversas Pruebas Sabiendo Que la Prueba De vuestra Fe Produce Paciencia Y que la Paciencia Tenga su Perfecto Resultado Para que Seáis Perfectos Y Completos Sin que Os falte Nada Esa es La realidad De la Prueba Y Dios Prueba A Abraham Para fortalecer Su carácter Ahora Volviendo A Génesis El capítulo 22 Nosotros Nos encontramos Entonces Con la naturaleza De la prueba Dice El verso 2 Y Dios Dijo Toma Ahora A tu hijo Tu único A quien amas A Isaac Y ve a la Tierra De Moriá Y ofrécelo Allí en Holocausto Sobre uno De los Montes Que yo Te diré Lo que Dios Le pide A Abraham No es algo Meramente Emocional No es una Solución Inmediata No se trata De un Rito Como cuando Estaban Los Sacrificios Partidos Por la Mitad Ahora Se trata De algo Sumamente Poderoso En donde Nuevamente El Señor Le pide A Abraham Que entregue Incondicionalmente Algo que no Le pertenecía Algo que Le pertenecía Al Señor Ahora Ahora Dice Toma ahora A tu hijo Tu único A quien amas A Isaac Tu hijo Tu hijo Tu único A quien Amas A Isaac Tu hijo Tu único A quien Amas Es evidente Que el Señor Le está pidiendo A Abraham Que entregue Lo que más Quiere En esta vida Algo que Él había estado Esperando Por un cuarto De siglo Algo que era La demostración Del amor De Dios En su propia En su propia Vida Él ya había Entregado A Ismael Y había sido Obediente Al Señor Porque lo hizo En obediencia Al Señor Esto lo angustió En gran manera Pero él fue Obediente Al Señor Y ahora La prueba No solamente Requería Dar a su hijo Sino que el pedido De Dios Requiere De planeamiento De un viaje Largo Y de mucho Tiempo Para afirmar Su obediencia O salir huyendo En desobediencia Porque dice Ve A la tierra De Moriah Y ofrécelo Allí en holocausto Sobre uno De los montes Que yo Te diré Y según Vemos en el pasaje Tomó Tres días De camino El poder Llegar ahí Tres días De camino En donde Yo puedo pensar Que puedo Huir de Dios En donde Mi mente Se va llenando De pensamientos Tratando De decidir Aquello Que es Correcto De aquello Que es Incorrecto Y en medio De ese caminar Hubo toda Una Preparación Dice el verso Tres Abraham se levantó Muy de mañana Aparejó Su asno Tomó Con él A dos De sus Mozos Y a su Hijo Isaac Partió Leña Para el Holocausto Y se Fue Y se Levantó Y fue Al lugar Que Dios Le había Dicho Al tercer Día Alzó Abraham Los ojos Y vio El lugar De lejos No solamente Era la angustia Personal Era la demanda De Dios Hacia una Obediencia Perfecta Él Deja A sus Dos Mozos En medio Del camino Y él Empieza A caminar A solas Con su Hijo Dice el Verso Seis Tomó Abraham La leña Del Holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo Y tomó En su Mano El fuego Y el Cuchillo Y los Dos Iban Juntos Y que Terrible Cuando nosotros Escuchamos La pregunta De Isaac Dice el Verso Siete Y habló Isaac a su Padre Abraham Y le dijo Padre Mío Y él Respondió Dime Aquí Hijo Mío Y dijo Isaac Aquí Están El Fuego Y la Leña Pero Donde Está El Cordero Para el Holocausto ¿Dónde Está El Cordero Para el Holocausto? Aún La Pregunta De Isaac Es Una Prueba Más De Fidelidad A Dios De Parte De Abraham Abraham No Solamente Debía Evitar Angustiar A su Hijo Sino Que Debía Dejar En Alto El Nombre De Su Dios ¿Qué Es Lo Que Responde Abraham Dice El Verso 8 Y Abraham Respondió Dios Proveerá Dios Proveerá Para Si El Cordero Para El Holocausto Hijo Mío Y Los Dos Iban Juntos El Señor Proveerá El Famoso Jehová O Jehová Jiré Se Convierte En Una Afirmación De Confianza En Un Dios Que Es Que Ha Sido Y Será Siempre Bueno Aún Abraham En Este Acto De Obediencia El Iba Caminando No Solamente De La Mano De Isaac Su Hijo Sino Que Iba Abrazado De De Parte De Un Dios Quien Había Sido Fiel Y Que Lo Había Acompañado Todos Los Días De Su Vida Abraham Sabía Que Dios Proveera Y Que Él Tenía Que Hacer Lo Que Tenía Que Hacer Cuando Él No Tenía Nada El Señor Le Dio Todo Ahora Que Él Lo Tiene Todo Él No Duda Que Él Lo Puede Entregar Porque En Realidad Todo Esto Que Él Tiene No Es Suyo Sino Que Le Pertenece Le Pertenece Al Señor Y Es Así Donde Nosotros Nos Encontramos Con Con la Prueba Máxima Dice El Verso El Verso 10 Entonces Abraham Extendió Su Mano Y Tomó El Cuchillo Para Sacrificar A Su Hijo Este No Era Un Acto Simbólico Esta No Era Una Experiencia Religiosa No Era Una Obra De Teatro Era El Acto Sincero De Un Siervo De Dios Obediente Que Había Aprendido A Caminar Con El Señor Y A Obedecer Su Palabra Sin Dudas Ni Murmuraciones Y Que Es Lo Que Pasa Más Adelante Dice El Versículo Siguiente Mas El Ángel Del Señor Lo Llamó Desde El Cielo Y Dijo Abraham Abraham Y Él Respondió M Aquí Y El Ángel Le Dijo No Extiendas Tu Mano Sobre Contra El Muchacho Ni Le Hagas Nada Porque Ahora Sé Que Temes A Dios Ya Que No Me Has Rehusado A Tu Hijo Tu Único No Extiendas Tu Mano Contra El Muchacho Ni Le Hagas Nada La Orden Primera De Dios Fue Ofrécelo En Sacrificio Y Eso Es Lo Que Abraham Iba A Hacer Pero Ahora La Voz De Dios Se Vuelve A Manifestar Y De Manera Muy Claramente Le Dice No Extiendas Tu Mano Y Abraham Nuevamente Obedece Pero Lo Que Este Acto Trajo A Colación Fue Algo Sumamente Importante El Señor Dice Porque Ahora Sé Es Interesante Que El Señor Siempre Lo Sabe Todo Porque El Señor Es Omnisciente Entonces Cómo Es Que Él Puede Decir Ahora Sé Bueno En Medio De La Temporalidad De Abraham El Corazón De Abraham Se Ha Fortalecido De Tal Manera Que En El Espacio Y En El Tiempo El Corazón De Abraham Ahora Está Listo Firme Obediente Al Señor Porque Ahora Sé Que Temes A Dios Y Que No Me Has Rehusado Tu Hijo Tu Único Tú No Me Lo Has Rehusado Tú Me Entregaste Aquello Que Yo Te He Entregado Cuán importante es que nosotros tengamos la capacidad de no convertir en dioses Los regalos de Dios Que cuando recibimos algo de parte del Señor siempre sepamos que no es nuestro sino que le pertenece a Él Por eso es que el autor de Hebreos en el capítulo 11 en los versos 17 al 19 dice Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único Fue a él a quien se le dijo en Isaac te será llamada descendencia Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto aquello que el Señor le pedía era lo que Abraham estaba dispuesto a entregar Porque cuando él no tenía nada Él estuvo dispuesto a creer que Dios era capaz de hacer lo que había prometido Y por lo tanto ahora que tenía la promesa él podía entregársela al Señor Porque él sabía que nada de lo que él veía en Isaac le era propio sino que todo le pertenecía al Señor Finalmente nosotros vemos en el texto en el verso 13 del capítulo 22 dice Entonces Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él Trabado por los cuernos en un matorral Y Abraham fue tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo El Señor proveyó el sacrificio que satisfizo la demanda del Señor Y concretó la obediencia perfecta de Abraham El sacrificio lo proveyó el Señor y Abraham hizo lo que Dios le había finalmente mandado Él realizó un sacrificio pero fue un sacrificio sustitutorio No era Isaac era el cordero que el Señor había predispuesto para el sacrificio De la misma manera hermanos nuestro Señor Jesucristo Es el sacrificio que ocupa nuestro propio lugar Para que nosotros podamos ser receptores de la promesa de Dios Ahora si nosotros terminamos el pasaje dice El verso 14 del capítulo 22 Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá Como se dice hasta hoy En el monte del Señor se proveerá Tal como Abraham le había dicho a Isaac El Señor proveerá Es interesante notar que Abraham no intentó recordar este lugar Como el lugar en donde Abraham obedeció Sino como el lugar en donde el Señor proveyó Nuevamente porque no se trataba de él Se trataba del Señor El Señor me pidió que yo entregue a Isaac en sacrificio Él sabrá cómo resolver esta situación No se trata de mí Se trata de él El Señor proveerá Como ha provisto en mi vida Todos estos años El Señor se encargará de proveer también ahora He vivido toda mi vida Reconociendo que yo no tengo nada Que todo le pertenece al Señor Por lo tanto al final no se trata de mí Sino que se trata de él Abraham demostró que su lealtad y su amor Estaba en las manos de su bondadoso Señor Él sabía como Job Que el nombre del Señor siempre será bendito Porque él es el que da Y él es el que quita La prueba termina con un canto de victoria En donde queda firmada y confirmada La vieja promesa de Dios a su siervo Como dice a partir del verso 15 El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo Y dijo Por mí mismo he jurado Declara el Señor Que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo, tu único De cierto te bendeciré grandemente Y te multiplicaré en gran manera Tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra Porque tú has obedecido mi voz Este es un precioso canto de victoria Un canto de victoria en donde queda afirmada la promesa de Dios Donde nuevamente no escuchamos palabras nuevas Volvemos a Génesis capítulo 12 Volvemos a encontrarnos con Abraham 30 o 35 años antes Cuando todavía estaba en Arán Y volvemos a encontrar la misma promesa del Señor ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado el Señor? No, no vemos que el Señor haya cambiado nada El Señor mismo ha jurado Ha declarado Lo que ha cambiado Es el hecho De que Abraham No le rehusó Su hijo Su único Ahí está La reafirmación En el carácter de Abraham Esto no ha sido fácil Han pasado 35 años 25 Más 10 35 Quizás 38 40 años En donde el Señor fue edificando El carácter de Abraham De manera lenta pero profunda Probándolo una y otra vez Clarificándolo Confirmándolo Caminando con él Hasta que él llega a este momento En donde él vuelve a decir Lo que ya había dicho antes 40 años atrás Pero ahora La diferencia no está en el Señor Quien sigue siendo el mismo Sino en el corazón de Abraham Abraham Ha hecho esto No me has rehusado Tu hijo Tu único Abraham Había forjado Su carácter En fe Y por lo tanto El Señor Lo que hace Simplemente Es ratificar Su promesa Dice el verso 19 Entonces Abraham Volvió A sus mozos Y se levantaron Y fueron Juntos A Berseba Y habitó Y habitó Abraham En Berseba ¿Qué es Berseba? El lugar En donde Abraham Hace sus negocios Volvió Abraham A su vida Normal Pero Abraham No era el mismo Abraham Había forjado Su carácter En el Señor Y cuando Él Entregó A Isaac El Señor Le devuelve A Isaac Pero con un corazón Cambiado No es fácil Crecer en fe Pero el Señor Se tomará su tiempo Para que en una cocción Lenta Nosotros lleguemos a hacer Conforme a lo que el Señor Espera Que sea Si lo hizo en Abraham Puede hacerlo También en nosotros Vamos a quedarnos allí Hasta la próxima clase El Señor Les bendiga Esta es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduria.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también Las formas En las que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos nuevamente A visitar Nuestra página De internet www.integridadysabiduria.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos En su palabra Fuimos llamados Para vivir En su palabra En su palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!